Amigos, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Bienvenidos a Orgullo Nicolaita, el espacio de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a nombre de este equipo ya iniciamos. En la Ciudad de México se firmó un convenio por parte de la Universidad Michoacana, el titular, el rector Gerardo Tinoco Ruiz, por parte de Conaculta, el presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tobari de Teresa. Las instalaciones del Centro Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta, el rector Gerardo Tinoco Ruiz signó el convenio con este centro dirigido por el doctor Rafael Tobari de Teresa, en el cual se oficializa la apertura de la Fonoteca Virtual en la Casa de Hidalgo. Durante la celebración de este convenio de colaboración, se instalará una terminal especializada para ofrecer en forma periódica diversas actividades dirigidas al aprecio del Patrimonio Sonoro de México. Entre ellas, el documento señala sesiones de escucha dirigida, donde especialistas realizan una selección de archivos sonoros de acervo de la Fonoteca Nacional para escucharlos y comentarlos con público asistente. Además de conciertos de diferentes géneros, audición en el Sistema 5.1, en donde la música se combina con paisajes mexicanos. Usted sabe, es una de las prioridades e instrucciones muy precisas del presidente de la República de atender los temas culturales que favorezcan a la cohesión social, a la regeneración del tejido del Estado. Y creo que sin duda alguna los temas culturales son uno de los caminos más efectivos para esto. Me da mucho gusto que podamos formalizar nuestra colaboración en este convenio, pero sobre todo saber que tenemos el camino abierto. Finalmente, con la culta, a través de la Fonoteca Virtual, proporcionará a la Universidad Michoacana talleres de formación de documentalistas sonoros, sensibilización auditiva para niños, jóvenes y adultos. Y previo a esta firma de convenio, el rector Nicolaita Gerardo Tinoco visitó las instalaciones de la Fonoteca Nacional en compañía de la directora general de la Fonoteca Nacional, la doctora Lidia Camacho. Durante el segundo día de la visita a la Ciudad de México, el rector Nicolaita Gerardo Tinoco Ruiz visitó a la directora general de la Fonoteca Nacional, Lidia Camacho, quien lo recibió en su oficina y ambos agradecieron la apertura para la designación de una extensión de la Fonoteca Virtual en las instalaciones del Centro Cultural Universitario, el cual coloca a la Casa de Hidalgo como la primera universidad pública del país en tener una de ellas. Al término de la reunión donde se planteó abrir el primer nodo de la Fonoteca en Tlalpujagua, la doctora Lidia Camacho le mostró las instalaciones y el proceso que conlleva el rescatar o mantener un audio. Terminar de detectar los archivos sonoros que están en riesgo y que quizás mucha gente no sabe siquiera que están en riesgo porque los tiene guardados en condiciones que no son las idóneas, eso por un lado. Después el proceso de digitalización, una vez que los acervos se incorporan a la institución, pues reciben todo un tratamiento de conservación y preservación que implica tanto la limpieza o que va desde la limpieza, el cuidado de los soportes, la catalogación y la digitalización y posteriormente la difusión. El recorrido comenzó en el Jardín Sonoro, un espacio donde siempre se tiene ambientación y se utiliza para conciertos. Actos seguidos se dirigieron al edificio de conservación donde se da mantenimiento de polvo, hongos y demás a los audios en caso de necesitarlos. La bóveda se guarda todo en material físico, el cual tiene un control de calidad de lo más sofisticado ya que cuenta con temperatura y humedad adecuados para mantener el material en perfectas condiciones. En el área de digitalización se realiza la integración de audios para ponerlos a disposición del usuario previo al control de calidad. Todo el equipo con el que cuenta la Fondo Teca Nacional la ha colocado como de primer mundo a la vanguardia en tecnología y precisamente este es el primer reto que tiene su directora. La tecnología tiene un grado de obsolescencia muy importante y muy rápido, de tal suerte que siempre tenemos que estar atentos a la transferencia ya de los materiales digitales a otros soportes digitales y estar corroborando también permanentemente que estos archivos que ya están digitalizados se encuentren en las mejores condiciones. Esta fonoteca es la más joven del mundo, apenas hace seis años fue abierta y la fonoteca más antigua se encuentra en Austria y tiene 108 años de existencia. Reviste mucha importancia tener en la red de fonotecas virtuales de la Fonoteca Nacional en la Universidad Michoacana la primer fonoteca de todo el estado y es para la Universidad Michoacana instalada en el Centro Cultural Universitario. La directora de la Fonoteca Nacional, la doctora Lidia Camacho, nos habla de este tema y también de la apertura del nodo en Tlalpujagua. Como parte de las actividades que encomendó el presidente Peña Nieto de apoyo a Michoacán y en particular al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes fue que nuestro presidente Rafael Tobari de Teresa, presidente del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, planeara toda una estrategia de los diferentes apoyos al estado de Michoacán. Y hoy día gracias a la tecnología por supuesto que nos será mucho más fácil llevar y democratizar nuestros acervos en todo el país, pero de manera particular poner una fonoteca en el Centro Cultural Universitario que de suyo es un espacio que tiene una vinculación muy estrecha con los jóvenes, que finalmente es un público que a nosotros nos interesa mucho. y la verdad es que yo propuse llevar a cabo esta fonoteca ya y fue muy bien recibida por la universidad y empezamos a trabajar y esto lo hicimos en muy poco tiempo, de tal suerte que hoy día los michoacanos ya tienen un espacio destinado a la fonoteca con la posibilidad de tener acceso a todas las actividades que adicionalmente de consultar el acervo pueden recibir por parte de la fonoteca nacional, como son los conciertos vía streaming, las sesiones de escucha dirigidas, los cursos de capacitación, etc. Así que pues bueno, toda esa riqueza y todo nuestro trabajo lo ponemos al servicio de Michoacán. Ya vamos a comenzar con un nodo, en principio el de Tlalpujagua y ver cómo funciona, qué tan buenos resultados y la idea es estar en todos los nodos. Vamos por todo Michoacán. Y la Sala Tlaloc del Museo Nacional de Antropología e Historia fue la sede para la presentación nacional de un proyecto Una Ventana A producido por el Departamento de Comunicación Educativa y el INA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia Michoacán. Aquí se mostraron el primero de 13 programas sobre los monumentos tangibles e intangibles de nuestro estado. Esta es la crónica. Michoacán es sin duda un estado con maravillosa historia. Así ha sido estudiado e informado por diversos investigadores en el tema. Dentro de este enorme legado que se oferta, se encuentra una gran cantidad de edificaciones testigos del transcurrir del tiempo a través de los siglos. Sitios que nos permiten ver cuáles son los orígenes sociales y culturales que anteceden a esta tierra y donde la arquitectura, historia y antropología dejan entrever sin duda alguna esa enorme riqueza compuesta de tradiciones y maneras de ver la vida en tiempos lejanos. La Universidad Michoacana, por su parte, es muestra de una institución con un enorme legado histórico, interesada no solo en la preservación de patrimonios, sino en la divulgación de los mismos. Ante tal hecho, en días pasados, fue presentada la propuesta a una ventana A, serial de videos que conjuntamente con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de Legación Michoacán, pretende dar a conocer el patrimonio cultural con que cuenta Michoacán. En dicho proyecto, nuestra máxima casa de estudios y el INAH, conjuntan esfuerzos para hacer un análisis sobre 13 lugares con un rico tesoro en sus monumentos tangibles. Para ello, tanto investigadores nicolaitas como de la instancia gubernamental trabajarán en la generación de datos que permitan la construcción de documentales ricos en información, los cuales dejarán entrever lo que pocos conocen al respecto de tales patrimonios. El escenario para dar inicio con Santiago Tupátaro, una ventana A, fue el Museo de Antropología e Historia en la capital del país. Ahí se dieron cita al rector nicolaita, doctor Gerardo Tinoco Ruiz, como representante legal de la Casa de Hidalgo, así como el equipo de producción que se encuentra a cargo de los documentales, Gustavo Sánchez, Yuri Servín, Omar Fabián y Esteban Vargas. Y por parte del INAH Michoacán, el doctor Jacinto Robles Cambacho, director del mismo, entre otras personalidades, quienes dieron cuenta de un hecho que permite trabajar sobre un tema relevante para la divulgación de la cultura y las tradiciones en nuestro estado. Pero más allá de esa labor sustantiva de la generación y transmisión del conocimiento, los nicolaitas estamos comprometidos dentro del espíritu humanista que caracteriza nuestro pensamiento, a contribuir a la conservación y difusión de las costumbres y tradiciones de los pueblos que nos dieron origen, tal y como en su momento histórico lo hizo el obispo Don Vasco de Quiroga. De allí que con el respaldo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, hoy logramos la producción de 13 programas audiovisuales alusivos a los lugares y saberes tradicionales de Michoacán. Esto sin duda alguna abre las posibilidades de establecer convenios de colaboración que provocan el conjuntar investigación y conocimientos en un mismo fin, por tanto que la sociedad conozca la historia en un contexto más amplio. Momento de hacer una pausa en este Orgullo Nicolaita, tenemos más que ofrecerle, yo lo espero. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior, convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión, serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentro.rsu.umich.mx Al término de la presentación, una ventana A. El titular Nicolaita, el rector Gerardo Tinoco, nos habló de este proyecto. Es muy importante también resaltar la sensibilidad de las autoridades del rector Nicolaita al aceptar esta propuesta a iniciativa de Yuri Servín, de Gustavo Sánchez, de Omar Fabián y de Esteban Vargas. Vamos a dejar atrás desde hace tiempo la idea de que cada institución por separado haga las cosas, porque para empezar ni tenemos todos los recursos necesarios, cada una de ellas, ni tenemos la riqueza que sí nos proporciona la colaboración. Esto que estamos haciendo con el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues debe de seguir siendo con la pauta, debemos de seguir colaborando entre instituciones, optimizando recursos tanto materiales, que tan escasos están, como humanos que hay, si no estamos tan escasos, la verdad es que tenemos una buena cantidad de riqueza académica entre las instituciones. A su vez, el titular de la Delegación Michoacán del INAH, Jacinto Robles Camacho, habla sobre la importancia del trabajo que en conjunto mantienen ambas instituciones. Veamos al titular del INAH. Para el Instituto Nacional de Antropología e Historia es todo un gusto y un placer tener este tipo de alianzas, porque nos permite conjugar esfuerzos y compartir un poco la carga, que es importantísima para nosotros, dado que es un peso que de pronto como instituciones solo no podemos resolver. Y en el caso particular de este ejercicio de difusión del patrimonio cultural, a partir de la integración de investigadores de la Universidad Michoacana con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, nos permite también ser un poco más versátiles, hablar de conceptos que de pronto en otro momento podrían ser muy rebuscados, pero que pretendemos sea accesible para todo público. Esa es la relevancia y en términos generales es el sumar esfuerzos para poder revalorar de alguna manera todo lo que tenemos en el Estado de Michoacán y que de pronto muchos de nosotros no conocemos con tanto detalle y que seguramente el grueso de la población de nuestro Estado tampoco lo conoce. En esta semana el Laboratorio de Biofísica del Instituto de Física y Matemáticas recibió su certificación. El Laboratorio de Biofísica del Instituto de Física y Matemáticas de la Universidad Michoacana recibió por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación las acreditaciones en las áreas de óptica, volumen y masa. La responsable del Laboratorio de Biofísica, Elisa López Loeza, externó que la acreditación es sinónimo de confianza y en este sentido la Casa de Hidalgo está a la vanguardia. Lo que son los laboratorios de prueba, los laboratorios de calibración, las unidades de verificación y los organismos certificadores. En su conjunto todos ellos se encargan de hacer cumplir estas normas que bueno finalmente nos van a llevar como país al desarrollo en esta materia de la metrología y la normalización. Agregó que para contar con dichas acreditaciones fue necesario contar con infraestructura requerida y personal capacitado, el cual es de las mayores fortalezas con las que cuenta la Universidad Michoacana de San Nicolás de IAV. Y en la Universidad Michoacana a través del IAV, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales que realizan este sexto Congreso Forestal Latinoamericano. Esto será del 20 al 24 de octubre en el Centro de Información de Arte y Cultura de aquí de la Universidad Michoacana. Este Congreso Forestal Latinoamericano tiene una gran relevancia para nuestro Estado, nuestra universidad. Si consideramos que Michoacán tiene una extensión territorial de cerca de o casi 6 millones de hectáreas, de las cuales el 26% son de vocación forestal. Es decir, casi un millón y medio de hectáreas se dedican a esta actividad y tenemos este potencial forestal. De ahí que quisiera plantearles cómo ante esa vocación que tiene nuestro Estado y entre la problemática general que compartimos con muchas entidades y países de Latinoamérica, pues viendo la situación en la que se encuentran los recursos forestales y el manejo que han estado llevando a veces de inmoderado o la explotación inmoderada de recursos forestales, pues ha congregado a la reunión de varios expertos especialistas para que se conforme un grupo que bajo el respaldo y auspicio de la Organización Internacional de Maderas Tropicales, la OIMT, conforman y respaldan a que se genere un grupo que analice constantemente la problemática situación que viene prevaleciendo en el ámbito forestal. Radio Nicolaita participará en la décima Bienal Internacional de Radio. Esto dentro del concurso de producción y capacitación, organización, y aquí su director Raimundo Sánchez nos habla justamente de la importancia de esta Bienal y de participar en la misma. Radio Nicolaita participará la próxima semana del 6 al 10 de octubre en la décima edición de la Bienal Internacional de Radio. Este es un evento reconocido como el mejor a nivel mundial, donde Sadan encuentra todas áreas a nivel mundial referentes a las radios. Es un encuentro que se lleva a cabo y que es organizado por la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Arte, CONACULTA, y a través de todo esto de Radio Educación, quien es la sede. En este evento nos honra mucho informarles que Radio Nicolaita participará en tres sentidos, en tres aspectos. El primero, que es con la participación representativa del personal de Radio Nicolaita para que se sigan preparando, para que se sigan actualizando, y todo esto se vea reflejado en la función de Radio Nicolaita y principalmente en todo lo que es su programación. Y es el encargado, el PAI, el Programa Ambiental Institucional, que se lleva a cabo el taller de dimensión, esto en la Universidad Michoacana, con un enfoque conceptual, un enfoque metodológico en el contexto curricular universitario. Su titular, Rocío Carmen Montoya Pérez y Carlos Armenta, nos comentan justamente de este curso. Se ha preocupado mucho la administración de que llevemos un seguimiento tanto para los profesores como para los alumnos, de ahí que los dos eventos que les vamos a comentar a continuación. El primero es el curso taller, la dimensión ambiental en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Enfoque Conceptual y Metodológico en el Contexto Curricular Universitario. Les comento que esta ya es la tercera versión, la tercera edición de este taller y está dirigido básicamente a nuestros profesores y algunos secretarios académicos de las dependencias. Reflexionar sobre los temas que plantean la crisis ambiental y la propuesta de la sustentabilidad en la sociedad actual. Ustedes saben, el ambiente a nivel internacional y mundial está en crisis. Hay una crisis ambiental, entonces hay una responsabilidad de las universidades en formar nuevos cuadros con el sentido de que estas prácticas profesionales tengan que ver con el ambiente. Porque si ustedes deben saber, las prácticas ambientales, las prácticas profesionales actuales, pues afectan mucho al ambiente. Entonces la idea es que afecten lo menos posible. Vamos a regresar con mucho más que ofrecerle en este Orgullo Nicolaita. Lo espero. Una pausa breve. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo será sede del primer encuentro de responsabilidad social en las universidades mexicanas y de manera conjunta con diversas instituciones de educación superior convoca profesores, investigadores, autoridades y administrativos a este evento a realizarse los próximos 13 y 14 de octubre. Mesas de trabajo, ponencias y conferencias bajo las temáticas de responsabilidad social en la docencia, en la investigación, así como en la extensión y gestión serán impartidas por expertos nacionales y de América Latina. La inscripción de ponencias y asistencia al encuentro es gratuita en la página www.encuentro.rsu.umich.mx Le invitamos a participar en el Foro Ética de Profesiones. Aquí se reunirán especialistas para la difusión del conocimiento sobre buenas prácticas profesionales y responsabilidad social universitaria. Esto, entre otros temas. Hola, agradezco mucho el espacio que me ofrecen para dar a difundir el Foro en Ética en las Profesiones. Este foro busca ser un espacio en el cual los estudiantes, los docentes, los académicos, los investigadores, pero también profesionistas y público en general, encuentren la oportunidad de presentar sus experiencias, presentar sus problemas, pero asimismo buscar una solución a los problemas que encontramos en las diferentes áreas y profesiones de esta ciudad y de este estado. El foro está dirigido principalmente a los estudiantes con la participación en paneles. Ofertamos conferencias, tienen la oportunidad de participar o de revisar carteles que van a presentar los estudiantes, pero asimismo pueden complementar parte de su formación asistiendo a los talleres o asistiendo a los paneles. Entonces, esperamos contar con participación de otras áreas que por ahí nos están faltando, pero que esperamos que se sumen a este esfuerzo, que es para dar realmente una mejor visión, una mejor formación a todos en relación a valores, en relación a lo que buscamos como profesionales y en lo que buscamos finalmente como personas para nuestra institución, para nuestra ciudad y para nuestra sociedad. Un tema muy importante, álgido incluso para muchas de las universidades públicas, es este que se realizó, un foro de análisis de la situación financiera de la Universidad Michoacana y la repercusión en jubilación y pensiones de los trabajadores y de los académicos. Autoridades de nuestra universidad, así como representantes del Sindicato de Profesores y del Sindicato de Empleados, se dieron cita en el Auditorio del SPUM para analizar y ser testigos de la conferencia magistral por parte del actuario Francisco Miguel Aguirre Farías, quien fuera diseñador de la ley del IMSS en 1997, así como autor del libro ¿Pensiones y con qué? Se mencionó, en primer término, un panorama nacional para nada optimista, pero muy certero respecto al ahorro o protección de futuras generaciones y, por supuesto, para pensiones y jubilaciones. Este foro es un esfuerzo del SPUM por socializar la situación prevaleciente en torno a las universidades y analizar la situación financiera, así como abordar esquemas de transparencia en el uso de recursos económicos. Derivados de esta conferencia, se realizaron mesas de trabajo con el fin de establecer propuestas equitativas. Con esta información yo quiero poner punto final en esta emisión de Orgullo Nicolaita. Estamos trabajando para la próxima semana llevarle la información que genera nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Michoacana, a nombre de este gran equipo y nuevamente la felicitación por la producción de todos mis compañeros en Una Ventana A. Soy Aredi Sánchez, lo espero. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.